Este modelo atómico fue ideado por Niels-Henrik David Bohr en el año 1913. Bohr fue un físico danés que contribuyó en la comprensión del átomo y recibió un premio Nobel de Física en el año 1922 por sus contribuciones a la ciencia. En mi maqueta del modelo de Bohr he hecho un ión de berilio con carga negativa de menos 2, ya que tiene 4 protones y 6 electrones. Este átomo también tiene 5 neutrones, por lo que su masa atómica es de 9. En el modelo atómico de Bohr el átomo está dividido en un núcleo y en las órbitas. En el núcleo podemos encontrar las partículas con cargas positivas llamadas protones y las partículas con cargas neutras llamadas neutrones. Y los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecido, por lo tanto no existen en un estado intermedio entre las órbitas. La energía de la órbita está relacionada con su tamaño. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña y cuanto más lejos esté del nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, en el primer nivel pueden haber como máximo dos electrones. En el segundo nivel, 8. Y en el tercer nivel, 18. Cada órbita comienza a llenarse una vez que la capa anterior ya esté completa. Se representan por números separados, por comas y entre paréntesis. Por ejemplo, este átomo, el número de electrones que tiene y en qué capas están, se representaría 2,4 entre paréntesis. Y otro ejemplo. En un átomo de sodio que tiene 11 electrones, se llenaría en la primera capa los dos, en la segunda capa 8 y nos sobraría un electrón que quedaría en la tercera capa. Por lo tanto, un átomo de sodio se representaría 2,8,1 entre paréntesis. La energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. Bohr explicó en su teoría que cuando un electrón se mueve de una órbita a otra y se dirigía hacia el núcleo, se presentaba una pérdida de energía y se emitía el núcleo. Y cuando iba de una órbita inferior a una que está más lejos, absorbería energía, ya que como dije antes, las órbitas que están más lejos del núcleo contienen más energía que las que están más cerca. Los postulados de Bohr. Bueno, antes de empezar a hablar de sus postulados, vamos a decir qué es un postulado. Un postulado es un principio que se admite como cierto, sin necesidad de ser demostrado y que sirve como base para otros razonamientos. Ahora vamos a hablar de los tres postulados que estableció Bohr. El primero de ellos decía que el electrón no puede girar en cualquier órbita, sino solo en un cierto número de órbitas estable. El segundo postulado nos dice que cuando un electrón gira en estas órbitas no emite energía. Y el tercer postulado nos dice que cuando un átomo estable sufre una interacción, como puede ser el impacto de un electrón o el choque con otro átomo, uno de sus electrones puede pasar a otra órbita estable o ser arrancado del átomo por medio de la emisión o de la absorción de energía. El modelo atómico anterior y el posterior. El anterior es el modelo atómico de Rutherford, establecido en el año 1911. Y el posterior es el modelo atómico de Sommerfeld, establecido en el año 1916. Los modelos atómicos se cambian porque se descubren nuevos fenómenos que el modelo anterior no explica o porque se descubren fallos que este modelo anterior tenía. El modelo atómico de Bohr refinó algunos de los elementos del modelo de Rutherford que eran problemáticos. Estos incluyen los problemas que sirven de la mecánica clásica, ya que Rutherford predijo que los electrones liberarían radiación electromagnética mientras orbitan un núcleo. Esto no puede ser posible porque debido a la pérdida de energía, el electrón debería haber girado rápidamente hacia adentro y colapsado en el núcleo. En resumen, el modelo de Rutherford implicaba que todos los átomos eran inestables. Bohr, en su segundo postulado, establece que esto no es posible, que cuando el electrón está en una órbita no emite energía. Pero no pudo explicar el por qué los electrones no emiten radiación electromagnética cuando están en las órbitas. Bueno, y hasta aquí el vídeo del modelo atómico de Bohr. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.